El Chromebox NMP-660 de ViewSonic, pequeño en tamaño pero grande en funciones, ofrece una solución de educación versátil desde el frente de la clase a los laboratorios multimedia o a la señalización del campus, todo desde un dispositivo único. Debido a que el NMP-660 está creado sobre la plataforma ya conocida de Google, prácticamente no hay curva de aprendizaje. Tan solo combine el Chromebox con ViewBoard de ViewSonic y los usuarios obtendrán una interfaz interactiva fácil de usar que les permite crear, guardar, compartir contenido y más de forma fácil, todo desde el ViewBoard que se encuentra frente a la clase. Y con la consola Google Management Console, el NMP-660 puede implementarse y gestionarse fácilmente de acuerdo con las políticas específicas de su escuela. Más allá del aula, el NMP-660 es excelente para centros multimedia de escuelas, bibliotecas o laboratorios de informática. El NMP-660 transforma de forma eficiente los monitores en estaciones de trabajo seguras y enfocadas en el presupuesto que se adapta sin inconvenientes a entornos orientados en Google. Agregue Citrix Receiver para Chrome o VMware Horizon Client para Chrome para implementar y gestionar como equipos de escritorio virtuales. Debido a que están diseñados para ser seguros, repararse por sí solos y son fáciles de implementar, los Chromebox minimizan la carga de trabajo de TI y reducen los costos de mantenimiento. El NMP-660 también funciona como reproductor de señalización digital fácil de gestionar y confiable para compartir información en todo el campus. Con la consola integrada Google Management Console, el NMP-660 puede controlar y gestionar varios kioscos y pantallas de formato grande de ViewSonic. Esto significa que puede transmitir y compartir todo, desde novedades de la escuela hasta notificaciones de emergencia e incluso cambios en el menú de la cafetería, de forma instantánea y en todo el campus. Con el Chromebox NMP-660 de ViewSonic, su escuela logra varios usos en todo el campus desde tan solo una caja. Para obtener más información, visite ViewSonic.com.